¡Y uno! ¡El rey de la colina, Raúl, solo un salón, Raúl, solo un salón! ¡Oyeme! ¡Y ahora! ¡En a esos los días! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Que la siga bailando por mi madre! ¡Para la familia, solo un salón con cariño! ¡Y ahora es a la gente cervecera! ¡Sírvete lleno! ¡Toma tu chelita! ¡Oye Raúl! ¡Para la gente linda de Pucalpa! ¡Toma tu chelita! ¡Que la siga! ¡Que la siga amando! ¡Toma la vida! ¡Que la siga amando! ¡Que la siga amando! ¡Yo pensaba moriré en tu brazo! ¡Yo pensaba moriré en tu brazo! ¡Tu grata me abandonaste! ¡Cuánto más te quité! ¡Toma tu chelita! ¡Me abandonaste! ¡Cuánto más te amamos! ¡Así es Raúlito su olor! ¡Así es la vida! ¡Que la siga! ¡Que la siga amando! ¡Toma la vida! ¡Que la siga amando! ¡Y dónde están los cerveceros! ¡Yo pensaba moriré en tu brazo! ¡Que la siga amando! ¡Que la siga amando! ¡Que la siga amando! ¡Que la siga amando! ¡Y dónde están los cerveceros! ¡Ah! ¡Que la siga amando! ¡Que la siga amando! ¡Hermanos! ¡Toda la vida! ¡Que la siga amando por mi madre! ¡Si un amor se para! ¡Otra bien hermanos! ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! ¡Sí! 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 El rey de la colina, Raulino Salón, Salón, y ahora, Jumbo, Jumbo. Agüita de todo el que estoy tomando, porque mi corazón grito como me duele. Por ser tan deshidre como los manos, vas a corazoncitos cantando llores. No quiero seguir sufriendo, pero una migraza. ¡La familia Sosa, no! El doctor me ha dicho, no tiene duda. Este es mi corazoncito, que yo me muero. ¡Oye, Sosa! ¡Ja, ja, ja! Por ser tan deshidre como me paro, vas a corazoncitos cantando llores. ¡Cecita la perra! ¡Uh, ja! Con cariño, para que Edly, los todos son oroseros. ¡La familia Solorzano! Con cariño, para que Edly, los todos son oroseros. ¡Oye, Chimito! ¡Uh, ja! ¡Vacílate, vacílate! ¡Oye, mami! ¡Pila manos! ¡Arriba! ¡Pilo brazos! ¡Arriba! ¡Pila manos! ¡Arriba! ¡Oye, Chimito! ¡Vacílate, vacílate! ¡Vacílate, vacílate! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso ser mal ¡Viva! ¡La familia Quispe! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo Yo quiero decirte nada, porque pienso separarme ¡Viones a los egreseros! Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir Hoy año ya pasaría, ya no me recuérdense, voy a seguir ¡Viva, viva, viva papá! ¡Vámonos cariños! Unida más Carlito Portilla ¿Cómo suena el sábado, mi hermano? ¡Dale, dale! ¡Dale, mi hermano! ¡Pica, pica! Paulito Desde aquí estamos viendo Todo lo que está haciendo esa bandida, hermano Para Raquelita, seguro que no me recuérdense ¡Tira manos arriba! ¡Viva, mil brazos! ¡Arriba, mil brazos! ¡Arriba, mil avalos! ¡Arriba! Que la siga, que la siga amando Toda la vida, que la siga amando Que la siga amando Si yo no y yo pensaba, por en el corazón Quizás no me abandonaste, cuanto más te quise Cholita me abandonaste, cuanto más te abandonaste Señor almas, bonito Oye, Macolo En ambas, tengo mi amorcito En mi amor, tengo mi cariño ¡Viva, viva, viva, viva! Porque desde a ti, al lado donde percibe Estoy pagando de mi gran error Estoy pagando de mi gran error Los arrojes de seguridad alor Con cariño Vanessa, nos vamos a aguantar ¡Que bacán! ¡Rablito! Que la siga amando, hermano Que la siga amando Que la siga amando Si un amor se va Otra viene, ¿sí o no? ¿Dónde está la jereita? Los pinos ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Los pinos! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigo, 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 sigo! ¡Sigue, sigo, sigo, sigo! ¡Sigue, sigo, sigo, sigo! Desde el eco te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada, porque pienso separarme Mira que te estoy mirando chiquita Voy a mi guayamos y margaita Voy a mi cuyo me voy margaita Cuando me llores patanilla Margarita y margarita ¡Uuuh! Loco me tuviste un tiempo por tu amor Ahora no quiero tu cariño, no por favor ¡Viva! 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 Loco me tuviste un tiempo por tu amor Ahora no quiero tu cariño, no por favor ¡Y que siga, que siga, que siga la tormenta! Bien zapateadito mi amor Oiga, oiga Cintura, 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 cintura ¡Vamos, mechita! ¡Viva! 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 Loco me tuviste un tiempo por tu amor Ahora no quiero tu cariño, no por favor ¡Viva! 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 Loco me tuviste un tiempo por tu amor Ahora no quiero tu cariño, no por favor Lo inicial es por tu amor ¡Viva! 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 ¡Cintura, cintura, cintura, cintura marina! ¡Bravo y los dos! ¡Qué bien me dijo la patrona! ¡Muchacios, sopa la candela! ¡Como un muchacho de dientes! ¡Me lo soplió la cochinera! ¡Mamá, shít! ¡También me dijo la patrona! ¡Muchacios, sopa la candela! ¡Como un muchacho de dientes! ¡Me lo soplió la cochinera! Esa es la canción de mi compadre Luchito Vamos mi compadre, oiga, oiga Baila hijo, baila, baila, baila Ahora, y va, y va, y va, y va El rey de la coleta Raulito Solor, son hermanos Vamos, vamos La gente de Fujimori Fujimori, Fujimori, Fujimori Y las manos, arriba Y los brazos, arriba Y las manos, arriba Voy a bailar Para Sin Risa, Producciones Usted vivo sin cuento Baila general ¿Dónde toma, colito? A colo así te ven Para Corporación Vamos, cachete Chila Para Chile Teresita Solor Sano, la señora Davila Coronero Lichita Solano Y la mano Salud, salud, salud Viva, 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 viva Y la gente linda de San Belito La gente de San Belito Bien antes, amigos La gente de San Belito La gente de San Belito Salud, salud La gente de Cajatamo, hermano La gente de San Belito Ahí está Miguelito Sosa Ese es de Ámbar Miguelito Sosa es de Ámbar Sigue, 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 sigue bailando Sigue, 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 sigue gozando Oye, chiquita Oye, cecita, gamerra Meseco, hermano Meseco Salud, me llaman A mi gran amigo Pañi La gente de San Belito Pañi Sigue, sigue, sigue Empresa Pantoja Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue bailando Zapatea 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 Viva, viva ¿Quién no es el órfano? Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Y arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Cinturita Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Y arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor La vacuna Tranquilo Oye, Nancy Vamos, chiquita Vamos, chiquita La gente linda de Chipote, mi hermano Oiga, la gente gualuqueña Oiga, la gente gualuqueña Oiga, la gente guiña Oiga, mi amigo, Leandro Sigue, sigue, sigue bailando ¡Arriba! ¡Uh! ¡Galito Portilla! ¡Venga, mi hermano! ¡Giva! 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 ¡Vos a bailar! ¡Ven zapatadita! ¡Ven zapatadita! ¡Ven zapatadita! ¡Vacolito Producciones! ¡Va! ¡Viva! ¡Gito Jara! ¡Es de abajo! ¡Es de abajo! ¡Lutito Jara! ¡Baila Penzijo! ¡Baila! ¡Budete! ¡Ahí le invito! ¡Vamos a contarle! ¡Budete! ¡Conta hola! ¡Guanokeña en los timbales! Pica, 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 dale, dale Le sugeradito de la harina, me chica Bien zapateadito con mi madre, revista Viva la animación, Armando Y mire esta belleza, Dios mío Cintura, 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 cintura Y va, y va, y va, y va, y va Y ahora ¡Hey! ¡Ramilazo dollarsano! La familia de Amar Se necesita la Empadena Se necesita salud описании y wounded Romero Llenamos el local Y Rocío Muy bien Vamos a bailar Señores, seamos Buenas noches, qué lindo Shura, shura Qué lindo